Hoy en Infoanálisis tenemos dos invitados importantes, vamos a establecer contacto y ya lo tenemos hasta Atlanta, Georgia, con la periodista Glenda Umaña, ella ha sido presentadora durante más de 18 años de CNN en español. Glenda es una persona con una trayectoria interesante y además tiene hoy día la presidenta de Glenda Umaña Communications y Glenda Ahora. Bienvenida a Glenda Umaña a Infoanálisis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Milton Guillermo, Rubén Garío, encantadísima y don Saúl también. Muchas gracias por invitarnos y por este medio también. Me encanta enviar un abrazo caluroso a todos los panameños porque la verdad que tengo un enorme cariño, me duele en los últimos meses pues no haber vuelto por ahí. Hay tantas cosas que nos unen. Anoche justamente estaba entrevistando a unos médicos oncólogos panameños por el mes del cáncer de mama. Así que siempre unidos a esa patria tan especial, con desafíos ahora como todos, ¿no? Bueno, don Milton, tenemos otro invitado. Gracias, Glenda. Sí. Tienen que ser el amable de invitarlo. Y junto con Glenda Umaña, nos acompaña don Saúl Weisleder. Don Saúl, que es economista y sociólogo, ha sido diputado y presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. También fue embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas en la sede de Nueva York. Ambos los hemos invitado, costarricenses, para que nos hablen de la situación que está viviendo Costa Rica desde adentro, don Saúl, desde la perspectiva de una atinca que está en Atlanta, Georgia, con Glenda. Así que don Guillermo, don Rubén, adelante. Yo quiero hacer un agradecimiento a ambos por quitarles su valioso tiempo. Pero saben qué? Esta pandemia ha marcado un par de aguas. No únicamente en América Latina, sino en todo el mundo. Es un hecho real. Pero particularmente vamos a analizar primero, como dijo Milton, la situación de Costa Rica, cómo puede afectar a los países vecinos, particularmente a este país que estamos aquí al lado, puerta con puerta. Y también la situación de los Estados Unidos, el proceso electoral que viene, porque Glenda Umaña está en Atlanta y el señor Weisleder está en Costa Rica, pero un hombre con conocimiento también de la política etanodense porque estuvo en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Así que inicio, don Rubén, usted se encarga de la primera pregunta, por favor. Bueno, lo primero es que a ambos invitados yo les caracterizo una realidad. Los panameños sabemos muy poco de Costa Rica. Eso es un país tan cercano, pero tan distante de nosotros. Costa Rica pasan cosas buenas. Su izquierda tiene un compromiso cívico, pero Costa Rica nació producto de una revolución que se hizo en la década del 40. La Costa Rica de hoy habrá nacido en el 48, pero es un país independiente desde 1821. Claro. Pero, ¿cuánto queda de esa revolución del 48? Le pregunto yo a Glenda y a Don Saúl. Bueno, Don Saúl, que es el Partido Liberación Nacional, que fueron los abanderados de esa revolución, ¿tá ver puede empezar por ahí? Bueno, primero me van a permitir tomarme un minuto o menos, porque yo no tuve la oportunidad de saludarlos, sino que me presentaron directamente. Pero quiero expresar mi agradecimiento a ustedes por la invitación, mi satisfacción por ver a Glenda siempre tan sonriente y siempre ese excelente periodista que tanto orgullo nos ha dado a los costarricenses, especialmente con su trabajo en CNN en español, pero a partir de ahí una carrera internacional muy amplia. Bueno, el gusto de conocer a Don Rubén, al señor Adames, a Milton ya nos conocíamos bastante, algo en España, en Madrid nos conocimos, aunque teníamos referencias anteriores cada uno del otro. Bueno, y buenos días a todos los que estén escuchando o viendo el programa. ¿Qué queda de la revolución del 48? Yo creo que lo principal que queda es la estructura básica del Estado, la no existencia de un ejército permanente en Costa Rica, que es un gran orgullo, y todo lo que se construyó en las décadas siguientes, por lo menos hasta finales de la década del 70, a partir del consenso político y social que se estableció a partir de esa revolución de 1948. La revolución del 48 es única en el mundo en el sentido de que en lugar de destruir las bases fundamentales de lo que se había construido para el progreso social de Costa Rica en adelante, eso se mantuvo en el conocido Pacto de Ocho Mogo, en el cual Don Bepe Figueres se comprometió a mantener los cambios que había hecho el régimen que de alguna manera él combatió junto con sus hombres y todas las personas que participaron. ¿Papalangio Calderón Guardia había creado el seguro social? Creo que emitió el primer código de trabajo, o sea, era un gobierno que tenía un componente de avanzada. Absolutamente. Entonces, hubo quienes dentro del movimiento revolucionario le solicitaron a Don Bepe que le permitirían que él ejerciera el poder a cambio de que renunciara y derogara el código de trabajo, etc. Y él no aceptó. Y él dijo, vamos adelante con esto. Y eso se mantuvo y obviamente se ha profundizado desde entonces. A la señora Glenda Humana, quiero hacerle una pregunta con relación a la crisis. Una última, un último detalle sobre esto. Creo que es la única, se dice aquí en Costa Rica que Don Bepe es el único general, claro que no tenía rango de general realmente, victorioso, que deshace dos ejércitos. El ejército que existía previamente del Estado y su propio ejército. Y desde entonces, luego en la Constitución del 49, queda abolido el ejército como institución permanente. Glenda, usted está en Atlanta y obviamente con la tecnología es como si uno pudiera estudiar en un país. Se entera de todo, afortunadamente. Le quiero preguntar a usted, como nacida en Costa Rica, como decía Don Saúl, una mujer exitosa en los medios de comunicación, desde su perspectiva. Hay quienes dicen, o no pocos dicen en Costa Rica, que al presidente le faltó la capacidad de consulta a varios sectores acerca de lo que era la gestión de un préstamo de 1.700 millones de dólares que eran para enfrentar la dura situación fiscal que tiene ese país. Esto ha degenerado en algo inesperado, por lo menos para nosotros desde Panamá, que Costa Rica no ha sido un país para nada convulso en cuanto a conocerse fuera del país. Hoy día el mundo habla de lo que está pasando en Costa Rica. ¿Está usted de acuerdo con lo que dicen algunos sectores de que se debe a la falta de consulta por parte del presidente de ese país? Muchas gracias por tu pregunta y qué bonito lo que decía Rubén de que los panameños puedan conocer un poco más de nuestra idiosincrasia. Justamente sí, son 70 años que se están cumpliendo en diciembre de haber abolido el ejército, algo que siempre nos ha caracterizado. Por supuesto que en este momento estamos viendo con ojos de asombro, preocupación, un poco espantados, porque sí se ve, e inclusive algunos venezolanos como la periodista Nitu Pérez el día de ayer hizo algunos señalamientos en relación con la posible, dice ella, infiltración de ciertas fuerzas de izquierda dentro de estas protestas que se han tornado realmente, ya no son manifestaciones pacíficas, sino que han sido no características del costarricense. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero respecto a lo que decías, lo que mencionabas de la falta de consulta, fíjate que justamente en agosto me pidieron moderar un foro con el presidente y los expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez. Yo inclusive como periodista lo pensé, ¿verdad? Porque uno siempre quiere mantenerse balanceado, que no lo identifiquen con ningún partido. Ahí vi, digo, bueno, hay varios presidentes invitados, expresidentes, digo, ¿por qué no? Uno dice, bueno, en lo que pueda ayudar a mi país, lo hago. Ellos habían hecho una serie de consultas, abrieron, por decirlo así, una especie de diálogo con distintos sectores y tenían sobre la mesa, dijeron, 700 propuestas, 700 propuestas que trataron de tomar en cuenta. Lo que sí dijeron, tajantemente, recuerdo que lo dijo la viceministra de la presidencia, es, ok, hay aspectos técnicos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que como sabemos, en este momento de crisis con tantos países, está negociando como con 80 países, que todos en esta emergencia económica, y dice, hay aspectos técnicos que definitivamente no son de consulta. Sin embargo, ¿qué sucedió y cuál fue el mensaje que ha chocado a la población? Fue la determinación, ese anuncio, para muchas personas que realmente ya no dan, no tienen ingresos, recordemos que en Costa Rica el principal ingreso es el turismo, ha sido el turismo, Entonces, el hecho de que el presidente salga a anunciar, ¿saben qué? Vamos a generar más impuestos. Eso fue lo que más sonó, por ejemplo, la carga a que si vas a sacar dinero, la transacción va a tener un impuesto. No resaltó públicamente, por ejemplo, el hecho de que la canasta básica, los productos de la canasta básica, más bien iban a bajar un poco. Entonces, esto ha generado una furia, un enojo en ciertos sectores de la población, que hay otros que los han convocado ya no a manifestaciones pacíficas, a las cuales siempre ha habido derechos, sino también a bloqueos, hasta 50 bloqueos. Ya ayer se hablaba de elementos, inclusive a nivel criminal, que están infiltrados. Y, como decía antes, algunos venezolanos expertos aseguran que hay quienes están aprovechando las fuerzas de la izquierda para infiltrarse, ¿no?, y para agitar estas fuerzas. A estos... Permiso, tengo un corte comercial, Glenda, tengo un corte comercial. Claro, claro, hablamos mucho nosotros los periodistas, ¿verdad? No, 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 por favor, ustedes son los invitados, ustedes tienen, queremos que ustedes hablen. Tengo un corte comercial. Al regreso, pide más con la entrevista en directo hasta Atlanta, Georgia, a la entrevista Glenda Umbaña y a don Saúl Waisledger, que es el expresidente de la Asamblea Legislativa, la liberación de Costa Rica y, además, embajador de ese país en las Naciones Unidas y es economista y sociólogo. Viene más en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Infoanálisis hoy se siente muy halagado, muy satisfecho de tener contacto directo hasta San José, Costa Rica, con nuestro invitado Saúl Waisledger. Él es expresidente de la Asamblea Legislativa de ese país, del Partido de Liberación Nacional, fue embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, es sociólogo y economista. Y, además, la periodista y la periodista internacional Glenda Umbaña, que fue uno de los rostros más conocidos y reconocidos y recordados en la cadena de televisión CNN en español. Yo la interrumpí a ustedes, Glenda, mi disculpa reiterada, pero, además de los grupos de izquierda, hoy me sorprende que el diario La Nación, en primera plana, dice lo siguiente. El ministro de Seguridad declaró que los grupos de crimen organizado y distribución de droga local están involucrados también en las manifestaciones. Le pongo ese nuevo elemento que sube de boca del ministro de Seguridad de Costa Rica. No, y hay que decirlo públicamente. Ayer se veía mucha indignación, por ejemplo, porque en este momento esas personas tienen el control, como si fueran policías, de quién pasa y quién no pasa, presentándoles documentos, o sea, bueno, va para el hospital o no. Es decir, hay que retomar el orden en una situación, pues, conflictiva, ¿verdad, don Saúl? Porque qué difícil, por un lado, la necesidad, y sucede en todos nuestros países, de la disminución del gasto público, ¿no? Esa demanda para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional, esa demanda también de muchos sectores, pero por otra parte los sindicatos y los mismos empleados públicos diciendo, a mí no me toca, ¿no? Entonces, ¿cómo negociar en esas circunstancias unido también a la crisis por la pandemia? De todas maneras, hay que resaltar los esfuerzos positivos a nivel independiente que se están haciendo distintos grupos para reactivar la economía, ya no, por ejemplo, dependiendo del gobierno. Yo creo que este es un buen momento, no solo en Costa Rica, sino en todas las naciones, para aplaudir ese tipo de iniciativas en pueblos, en lugares, zonas rurales, donde prácticamente no están pasando por mucha hambre, ¿no? Porque dependían del turismo, como decíamos. Entonces, hay, por ejemplo, una iniciativa que con una donación se reactiva un pequeño restaurancito, nosotros le llamamos Soditas. Milton, que ha ido mucho a Costa Rica, ¿sabes? No, la sodatapia. La sodita, sí, pequeñas. No, pero había uno famoso, la sodatapia, ¿no? La sodatapia, exacto. Se comen unas ensaladas de frutas deliciosas. Entonces, bueno, ellos lo que están haciendo es, se hace una donación, se la da a una familia que no tiene comida, la familia compra en la sodita con un voucher, y ahí van reactivando la economía de diferentes zonas. Yo quería aprovechar el contexto que nos ha dado Olenda para preguntarle algo a Saúl. Aquí ha habido una rebelión inusitada en los niveles de violencia de Costa Rica en sus protestas o sus conflictos sociales. Nunca hemos visto esto, por lo menos desde el año 48. No recuerdo algo a esta magnitud. En el 48, si no hubiera habido un Pepe Figueres, tal vez no hubiera habido una revolución, sino solamente algún tipo de protesta. Ahora, tenemos un nivel de protesta tan alta. Hay acusaciones, como dice Guillermo Antonio, de la noticia del ministro hablando de fuerzas criminales. Glenda habla de territorios que ya no controla la policía, sino probablemente el tipo de sujetos. Pero hay un personaje que fue candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, a quien le dicen el mulo, y hay la duda si es por futbolista o por terco, pero José Miguel Corrales, que fue candidato de Liberación Nacional, se le señala como una de las cabezas de este movimiento. ¿Qué hay de eso y qué posibilidades hay de que esto involucione en una situación más grave por este juego político? Don Saúl. Ustedes me van a disculpar, pero yo tengo que irme un poquito para atrás. No me voy a ir al 48, pero sí necesitamos entender un poquito la génesis y las condiciones en las que se encontraba el país y por qué ha llegado a estos niveles desde mi punto de vista. Yo sé, o sea, yo pertenezco a un partido, pero trato de ser objetivo. Creo que precio más mi objetividad y mi profesión que la pertenencia a un partido. Y bueno, entonces la cosa es así. Costa Rica estaba viviendo una crisis fiscal muy, muy, muy seria y con enormes costos políticos, etcétera. Un gobierno que alcanzó el Ejecutivo en elecciones muy particulares y siendo una minoría en la Asamblea Legislativa, la principal pal fracción en la Asamblea Legislativa es la Deliberación Nacional. Se logró pasar hace aproximadamente un año una reforma fiscal y recién la economía comenzaba a, digamos, a estabilizarse y todavía no a crecer como debe crecer. Y nos tomó la crisis del coronavirus, la crisis de esta pandemia. Eso obviamente complicó enormemente la situación por los cierres, etcétera, que Glenda explicó bastante, bueno, en el poco tiempo que tenemos. Yo ahí discrepo un poquito con Glenda. Yo creo que sí, el gobierno hizo un intento de consulta sobre cómo presentar, pero me parece que fue un intento muy fallido. Y fue un intento fallido porque fue casi más un ejercicio de forma que de fondo. Se tomaron nota, etcétera, pero bueno, el gobierno iba adelante. Soy absolutamente consciente de que tenemos que tomarnos medicinas amargas. El gobierno no ha sabido, no supo comunicar, y quizás ya es un poco tarde, de lo difícil de la situación. De que aún sin estas manifestaciones nos habrían tomado años para poder volver a estabilizar la economía. No me voy a extender ahí, lastimosamente el tiempo siempre es el enemigo en este tipo de cosas, pero quiero decir que ahí ha habido errores de manejo político y de comunicación muy importantes por parte del gobierno. Don Saúl, para los dos, una pregunta corta, respuesta corta. Pero gustaría saber el tema del rol del señor Corrales. Ahora mismo, en cuanto a que dicen que esto es un arrastre que viene de 2018 y que uno de los componentes de esta situación es la mala distribución de la riqueza en Costa Rica. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que totalmente cierto. O sea, el gobierno actual, sin tampoco defender, estoy totalmente de acuerdo con don Saúl en que realmente, inclusive lo dicen los varios ministros de Hacienda que han pasado ya por el gobierno, lo cual eso también refleja un poco o bastante inestabilidad en esa área. Pero sí, la comunicación definitivamente, la forma como el presidente dijo, lo siento, aquí hable el que hable, va a haber más impuestos. Entonces, eso provocó ese gran malestar. Pero realmente, yo pienso que todo lo que sigue ahora es producto también, como usted decía, de varios gobiernos. No es solo este gobierno, sino que venía una crisis fiscal, inclusive poder procesar, aprobar la nueva ley fiscal fue un trago amargo. Entonces, la población decía, ok, me van a subir más impuestos y de un momento a otro vienen a anunciar más impuestos. El otro día estaba entrevistando a un exdirector del Fondo Monetario Internacional y como dice don Saúl, esto es como un dolor de muela, hay que sacarse la muela, pero ¿cómo decírselo al pueblo? Este... ¿Paulo? Sí. Definitivamente, el tema de la mala distribución es un tema que está subyacente ahí. Costa Rica es de los pocos países de América Latina que en este periodo empeoró la distribución del ingreso, aunque mejoró los niveles medios y general, digamos, del ingreso. Entonces, eso está ahí. Pero realmente analizar los factores es extenso, pero es muy importante. Lo que pasa es que aquí no tenemos tiempo. Son múltiples los factores. Son acumulaciones. Acumulaciones muy largas. Voy a responder a la pregunta de Milton, si me permite un momentito. No, por favor. José Miguel Corrales es un personaje muy particular. Efectivamente, tiene como apodo el mulo y se discute entre la gente de su generación si era porque cuando jugaba fútbol entraba muy fuertemente con el pie o si es por su terquedad. Yo me inclino a la segunda. Me parece que es una persona muy intransigente que lo conocimos en el Partido de Liberación Nacional, etcétera, etcétera. Él se declara junto con otros líderes de parte de ese movimiento que se llama Rescate Nacional. Pero el movimiento, como creo que Erlenda mencionó, en realidad tiene múltiples cabezas y tiene múltiples motivos y tiene múltiples razones y casi por cada región hay grupos distintos. Yo vi una lideresa joven de Matina de Limón enormemente responsable. Ella dijo nosotros cerramos durante el día aunque dejamos pasar por las carreteras pero en la noche a las seis de la tarde nosotros levantamos porque no queremos en las noches estar aquí. y desgraciadamente en las noches eso es tomado por grupos de delincuentes. Entonces ellos no se querían ver involucrados en ese asunto. José Miguel Corrales le hace una propuesta al gobierno que como escribió una persona es pedirle la rendición. Dice nosotros no vamos a sentarnos a hablar siquiera si no nos compromete antes con un documento con la firma del presidente la firma de los jefes de fracción de los distintos partidos políticos representados en la asamblea de que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que no van a haber impuestos que no sean directos y 16 condiciones más o no sé cuántas condiciones más. Esa es la condición que ellos fueron para sentarse a conversar y obviamente el gobierno no puede ceder eso me parece que es pero resulta que ahora él fue de los primeros que denunció de que en este momento hay grupos delictivos él dijo la mafia se está metiendo al movimiento pero yo no tengo la culpa la culpa es del gobierno. Inclusive dijo narcotráfico mencionó narcotráfico que para hoy el ministro de seguridad lo dice hoy la palabra es muy fuerte fuerte por eso te lo pregunté dijo la culpa la tiene el gobierno dijo cuando ellos empezaron también estas manifestaciones estos bloqueos Ahora resumiendo Guillermo Costa Rica ya está madura para hacer otra revolución Un minuto Un minuto la respuesta No está Glenda usted dice ¿está lista o no está lista Costa Rica? No, no, no nosotros estamos en otra etapa de la historia Panamá también tenemos que respetar los procesos democráticos no conviene bajo ninguna circunstancia ese tipo de acción en este momento es otro contexto Gracias por la recluta La democracia presionó la conquista popular Señor Murga tengo un corte comercial disculpe con la venida de los invitados vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente ¿no? Bueno, estamos de regreso aquí en Info Análisis nos distingue con su presencia la periodista de Costa Rica que reside en Atlanta no está hablando de Atlanta estamos hablando de Glenda Umaña figura importante de CNN en español en el crecimiento de esa cadena de televisión internacional y don Saul Weisleder que él es el expresidente de la asamblea legislativa del partido Liberación Nacional de Costa Rica y fue también con el cargo de embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas es economista y soy oro un minuto vamos a entrar al tema de los Estados Unidos de las elecciones pero quería ponerme un elemento que no puedo dejar por fuera y le ruego la pregunta corta respuesta corta esta situación llega en Costa Rica de convulsión estoy hablando en momentos realmente únicos en la historia del país al igual que en Panamá estamos hablando de una pandemia pero no hemos tocado el hecho de que en Costa Rica está habiendo números el desempleo rosa en el 24,4% eso ha incidido también en este tipo de situación de lo que estamos viviendo en Costa Rica ¿se está viendo? Glenda por supuesto por supuesto esto es lo que se está viviendo en cada uno de esos hogares esa desesperación inclusive tengo que decirlo y esto duele mucho estuvimos haciendo algún reporte de personas relacionadas con el turismo que están haciendo organizaciones para tratar a salvar a personas que han intentado algunos lamentablemente han llegado a eso a quitarse la vida pero este aspecto creo que por supuesto nunca es histórico ya veníamos por esta crisis fiscal un desempleo del 25% pero hay algo que no quiero dejar por fuera y es la necesidad y la demanda en este momento tan crítico y tan vulnerable de la rendición de cuentas de la honestidad y es algo que muchísimos por supuesto reclaman que otros aprovechan y alimentan las redes sociales con datos que muchas veces no son ciertos y también pues del desprestigio de la clase política que lo diga don Saúl pues es muy alto eso es una amenaza no solamente para Costa Rica sino el 15% nada más de la población en América Latina solo el 15% creo hoy en día en los políticos entonces es muy importante la transparencia y la honestidad sobre todo en este momento en que escasea el flujo de caja don Saúl falta de transparencia bueno primero sobre el desempleo efectivamente ese es el problema yo siempre digo cuando los economistas más neoliberales digámoslo así dicen que la inflación es el peor de los impuestos yo digo no el peor de los impuestos es el desempleo el desempleo es un impuesto del 100% sobre la persona que está desempleada el número de 24 o 4 o 25% creo que subestima en realidad la verdadera medición del desempleo pero no vamos a entrar ahora en detalles de carácter técnico Glenda que está en Atlanta Milton una pregunta sobre las cosas Glenda tiene toda la razón Glenda tiene toda la razón en ese en ese aspecto respecto de la transparencia y todo pero si yo pudiera hacer un llamado a los periodistas les diría destaquen de vez en cuando también a los políticos que realmente son honestos porque los hay en todas partes honestos comprometidos idealistas no son muchos pero los hay reelección de Donald Trump reelección de Donald Trump Glenda usted está en Atlanta en Georgia cuénteme cómo la ve usted desde ese centro neurálgico de noticias que genera CNN ¿cuál es su misión? Hoy es un día crucial porque hoy se va a realizar un debate después del espectáculo o el mercado podemos decir de la semana pasada en ese debate entre los dos candidatos presidenciales el presidente Trump y Joe Biden el demócrata Joe Biden pues hoy va a ser le toca a los vicepresidentes Mike Pence y Kamala Harris ha creado también una expectativa por supuesto se espera un debate de mucha mejor altura en un momento en que las últimas encuestas arrojan una ventaja para Joe Biden de 16 puntos sin embargo yo pienso que cualquier cosa puede pasar no solo en Estados Unidos sino en los procesos electorales que se están viviendo o que se viven en cada uno de nuestros países el votante hoy en día es sumamente indeciso aquí pues hay cierta tradición sin embargo esa tradición como hemos visto algunos países que son rojos ahora son azules etcétera algunos perdón estados entonces la verdad que a pesar de esa diferencia es una por supuesto una lección insólita con la situación de la pandemia que el mismo presidente pues ha estado hospitalizado se ha estado por decirlo así burlando del coronavirus dijo que se había sentido mejor que en los últimos 20 años duele la verdad que en una imagen una semana antes en un evento en la Casa Blanca nosotros la publicamos la mayoría estaba sin mascarilla Linda y Saúl se dice a veces que el interés que genera la elección del presidente de los Estados Unidos es porque se puede estar eligiendo al presidente del mundo no solo de Estados Unidos porque lo que pase allá nos afecta sobre todo ahora en la época neomonroista nos afecta a los latinoamericanos ¿cuál sería el mejor presidente para América Latina? Biden o Trump? Don Saúl desde mi punto de vista sin la menor duda hay tema ¿tú qué opinas? para América Latina no para Estados Unidos para América Latina mira muchos porque llaman la atención porque hay personas acá que son que van a votar por el partido republicano uno pasa conversando con los latinos y yo les digo si vas a votar por el partido republicano no hables bien de Trump porque bueno no debería decir esto como periodista porque uno tiene que ser objetivo y uno trata de ser objetivo pero por el tipo de lenguaje por el tipo de mensaje uno diría desde que quedó la vez pasada que para mí los mismos medios fueron los que instalaron a Trump en el poder inclusive CNN hizo tanta tanta publicidad por los ratings que terminó ganando Trump no por el voto popular como sabemos pero yo pienso que muchos están enfocando en este momento aquí en Estados Unidos las personas que van o que apoyan a Trump en los números no en la prosperidad o no prosperidad económica no digamos la parte moral sino la supuesta prosperidad en que iba encaminado inclusive en Estados Unidos en esta situación de la pandemia el envío constante de cheques o en fin es totalmente otro contexto si me vuelves si me preguntas a quién le conviene a América Latina por supuesto que la mayoría de las minorías acá están apoyando a Biden y la gente le miente a los encuestadores tú crees que la gente que está con Trump le da vergüenza decirlo pero va a votar por Trump muchos por supuesto claro que sí inclusive he visto gente que jamás iría con él que me lo ha dicho así como en bajito yo me quedo callada van a ver sorpresa inclusive yo voto y no le digo ni a mi familia porque voy a votar si me permiten elaborar un segundito sobre esa sobre esa respuesta porque yo contesté con una sola con cuatro palabras sin duda alguna Biden yo no creo así porque yo creo que al mundo entero lo que le conviene es otra vez un movimiento hacia el respeto a la institucionalidad y con todo respeto para el señor Trump él ha jugado más allá de lo conveniente con la institucionalidad y a mí me parece que el mundo necesita estabilidad y necesita ha hecho cosas importantes ha hecho cosas buenas en general me inquieto por los demócratas pero debo decir en los 80 fue un presidente republicano Ronald Reagan el que le abrió a Centroamérica la posibilidad de recuperarse en la grave crisis que estábamos a Costa Rica a Panamá etcétera con la iniciativa de la cuenca del Caribe con ayuda económica etcétera de manera tal que ha habido presidentes republicanos también pero Trump es una irrupción aún dentro del partido republicano ahora las encuestas llevan a la presidencia a los hombres o no por ejemplo en las últimas elecciones iba arriba la señora Hillary Clinton y al final ganó Trump las elecciones son un factotum en este sentido determinante para efectos del resultado final un minuto si me permite si me permiten un pequeño detalle la señora Clinton ganó el voto popular los colegios electorales son de perdió como en Estados Unidos tienen un sistema de elección particular del colegio electoral yo creo que los republicanos supieron hacer la estrategia mejor entonces eso les permitió al final tener más votos en el colegio electoral y elegir a Donald Trump pero al terminar pues luego de la elección ella hizo un libro y un análisis y lo que decía muy enojada es que mucha gente estaba tan tan confiada en que ella iba a ganar porque era insólito en ese momento pensar que podría ganar Donald Trump un showman entonces mucha gente inclusive le dijo no fui a votar me confié hay muchas cosas que pasaron también por esa confianza esa jamás se pensó que eso podría ser el resultado vamos a ver esta vez la verdad que a pesar de esa diferencia ahora de 16 puntos antes del debate antes del coronavirus estaban un poco más parejos vamos a ver qué va a pasar en estas últimas semanas y qué va a pasar el día el día electoral hay que también tomar en cuenta que acá mismo nos llegó por ejemplo que eso jamás pasa en nuestros países y eso ha sido un poco controversial también el hecho de poder votar por correo nos llegó ya hay personas que están enviando su voto si usted quiere votar por correo llene este papel y le va a llegar a usted la boleta que Trump por cierto no quería ese sistema él estuvo en contra del sistema dice que si los resultados no son positivos para él que él va a apelar y que no cree en ese sistema exactamente algo nunca ha visto en los Estados Unidos de América una posición de un presidente expresándose incluso de la institucionalidad incluso incluso en la elección Kennedy Nixon que se le dio a Kennedy hay evidencias de que en Chicago votaron los muertos con el alcalde Daley a favor de Kennedy y que Nixon sabía que probablemente le habían hecho un fraude pero por la dignidad del cargo de presidente se negó a demandar esas elecciones o sea que el cuido de la institución presidencial ha sido hasta ahora algo más importante que cualquier otra consideración y sin embargo el señor Trump está diciendo que no que él lo va a pelear porque no sale lo que él quiera hay reclamo cuando Gore con Bush también que se dice exactamente más reciente más reciente en Florida hemos quitado a la señora Glenda Humaña le hemos quitado el tiempo que le correspondió a otras cosas muchas gracias Glenda un saludo para todos los panaderos y también a don Saúl muchas gracias por estar con nosotros tan temprano porque Costa Rica es una hora menos un honor tenerte con nosotros en Atlanta ¿qué hora es Glenda? aquí estamos mucho mejor acaso las 9 y media de la mañana para los Saúl para los en Costa Rica son las 7 y media ahora cuando empezamos eran las 6 y media pero tiene que hablar con su esposa España así que le queda bien gracias por su tiempo para los oyentes de Omeya Estéreo a nivel nacional aquí en Panamá ha sido un gusto para mí estar con ustedes y los felicito por ese programa y bueno encantado de estar con Glenda mañana tenemos un debate entre el expresidente Ernesto Pérez Valladares con el economista Felipe Argote acerca de la economía que nos interesa a todos cuál va a ser el futuro no se pierda ese debate Ernesto Pérez Valladares expresidente contra el economista Felipe Argote debate pedido por el presidente Pérez Valladares cuando escuchó al economista Argote en este programa el equipo de Infoanálisis Rubén Darío Murgas Milton Enríquez Guillermo Antonio Dami nos vamos gracias y nos vemos hasta mañana hasta luego